¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar lo que va a pasar en estos próximos 7 días, como hacemos habitualmente los días lunes, mirar la proyección de toda la semana y ya ir pensando también en el próximo fin de semana, con un mapa de lluvias realmente auspicioso para muchos sectores, incluso para aquellos sectores que ya están un poco más excedidos. Con lo que ha pasado en septiembre, realmente ha habido una recarga de perfil muy importante, con una situación de lluvias realmente abundante en muchos sectores. Bueno, viene muy bien y más teniendo en cuenta la tendencia en el mediano y largo plazo, porque recuerden que todavía los modelos de largo plazo siguen mostrando que tanto octubre como noviembre y primera parte de diciembre pueden ser meses de pocas lluvias, así que esto obviamente que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir actualizando, pero con este perfil que estamos teniendo ahora a lo largo del mes de septiembre, realmente no sería grave tener una situación seca durante ese periodo si tenemos esta gran recarga de humedad que estamos teniendo a lo largo de septiembre. Pero bueno, vamos a ir mirando lo que va a pasar a lo largo de la semana, después puntualizaremos en el largo plazo valores de precipitación bastante interesantes también en la región patagónica, norte de Santa Cruz, provincia de Chubut, aunque lo principal se va a estar focalizando en La Pampa y provincia de Buenos Aires, junto con algunos sectores de Entre Ríos y Uruguay, acumulados de 60, 80, 100 milímetros a lo largo de esta semana, concentrados en las próximas 72 horas, fundamentalmente en las próximas 72 horas, en donde por ejemplo mañana La Pampa puede recibir un gran caudal, lo mismo que el miércoles, y después ya de a poquito se va a ir disipando, pero serán las próximas 72 horas más lo que está pasando en el día de hoy que pueden dejar acumulados realmente muy destacados. Y también la buena noticia es que el miércoles se espera que las lluvias lleguen al noreste argentino finalmente después de un largo periodo, tengamos algo de lluvias sobre Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe, a Santiago del Estero van a llegar de manera un poco más parcial porque sería solamente la parte sur, pero bueno, por lo menos algo de actividad también para el norte argentino que hasta ahora ha sido una de las zonas más relegadas en cuanto al tema de las lluvias, y además con un contraste térmico muy importante en el norte argentino, temperaturas muy altas que han generado una pérdida de humedad realmente importante. Pero vamos a ir viendo antes las temperaturas, valores mínimos en la semana que van a estar bastante elevados, siempre tengamos en cuenta que estos son los valores más bajos de los próximos 7 días, con lo cual estamos hablando de temperaturas entre 4 y 8 grados, no son demasiado bajos, en la franja central también 4, 8, 10 grados de temperatura mínima como el valor más bajo de todo el periodo de pronóstico, y en la parte norte hablamos de mínimas entre 10, 12 y hasta 14 grados como valor mínimo de todo el periodo de pronóstico. Y la contracara, las máximas más altas, bueno, el único núcleo caluroso que podemos llegar a tener se concentra en el norte argentino, el resto van a ser temperaturas que para la época del año son relativamente bajas, valores que van a estar oscilando entre 12, 14 y hasta 16 grados en el sur argentino, valores entre 18, 20, 22 grados, a medida que nos vamos moviendo hacia el norte van aumentando, Córdoba ya con valores entre 24 y 26 grados, y en la parte norte entre 28, 30 y 32 grados, si hablamos del norte de Santa Fe, Santiago del Estero, norte de Córdoba. Pero si damos un pasito más hacia el norte, Chaco, Formosa, Misiones, parte norte de Corrientes, gran parte de Paraguay, las temperaturas máximas de la semana van a estar alrededor de los 36 a 38 grados, así que muy destacadas las temperaturas máximas de estos próximos días solamente en el extremo norte del territorio nacional. En un ratito, a partir de las 21, seguimos ampliando toda esta información en el noticiero central de Canal Rural, también le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.